Hola a todos y gracias otra vez por tenerme. Elizabeth Velázquez es una mujer nacida aquí en Estados Unidos, pero padres de Zacatecas y Jalisco. Me crecí con siete hermanos y hermanas y una mamá soltera que por ella yo estoy aquí porque ella me ha enseñado tanto para trabajar duro, luchar y pues señal, estamos en un país donde se puede señal y hay mucho dinero aquí y pues muchas oportunidades y ya. Muchas oportunidades que sin duda has sabido aprovechar y más adelantito vamos a estar platicando acerca de todas esas facetas que como buena mujer latina te ponen muchos sombreros, eres empresaria, modelo, pero hablando de modelaje, ¿cómo fue que iniciaste en esto del mundo de la moda y modelaje? Hace muchos años, no te creas, pero sí, cuando fue MySpace. Ella me encontró allí y me dijeron, oh, estás bien bonita, deberías hacer modelo, y dije, ¿qué es eso? Eso existe y pues de allí conocí a otra gente y haciendo amistades, yendo a los lugares correctos, teniendo mucha fe y nunca cambiando, siendo yo misma, teniendo amor para la gente y pues ya llegué aquí. Muy bien y bueno platícanos de esa primera experiencia que se escribió por MySpace que muchos de nosotros todavía no se puede utilizar. No es decir verdad, ¿verdad? Pero muchos de nosotros todavía los usamos y tuvimos nuestro perfil, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esa primera oportunidad, te acuerdas? Sí, un african-american, un muchacho que se llama Haben, él me dijo, estamos haciendo un video para Chris Brown. Mi primer video, mi primer oportunidad fue con Chris Brown. La canción se llama Stunning is a Habit, si me quiere encontrar allí en el video. No salí tanto porque fue mi primer paso de modelaje, pero fui y mi mamá me dejó en ese día porque no sabía tampoco, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo, verdad? Y eso se me vino y de allí conocí más gente y trabajé con unos directos, Jesse Terrero Brothers, no sé si los conoces. Súper importantes, caribeños. Ellos fueron mi primer video. Wow, comenzaste con las grandes ligas sin saber que querías involucrarte en este mundo, ¿no? Ya, y no sabía, es algo que, pues, mi mamá siempre me dice, de niña tú siempre tenías ese carisma, siempre estabas coqueta en las fotos, y le digo, a ma, ¿a poco de jovena estoy coqueta? Y dice, sí, sí. Y estaba yendo a la escuela para policía, primero quería ser policía, y luego maestría, que tengo mi degree en teaching, y, pues, y luego se me vino el MySpace y de allí dijeron, hey, me tocaron, estás bonita, deberías de ser modelo. Y lo digo eso humbly, you know. Bueno, pues, qué buena oportunidad que se te presentó, porque muchas chicas sueñan con salir en un video musical de un artista importante, y tú, sin buscarlo, te llegó esta oportunidad. Después salieron los sueños, por eso estoy aquí, porque ceñé un día de estar aquí, y muchas otras cosas que me faltan, pero, sí, el primero, nomás se me vino, ya. Muy bien, ya era algo que estaba destinado para ti. Sí, con las gracias de Dios, ya. Así es, y bueno, platícanos, ¿recuerdas qué fue lo primero que compraste con ese primer cheque del video musical con Chris Brown? Ah, pues, el dinero está más o menos, ¿ok? No se crean, no te vas a hacer rica, ¿ok? Ahorita voy a ser honesta, no se van a hacer rica, no se van, tampoco, no piense tanto del fama. Haz algo que te gusta, you know. Es bonito para mí, es ponerme maquillaje, ponerme vestidos bonitos. La gente, me encanta la gente, me encantas tú, mi gente que está aquí, you know, este día, para el photoshoot, y por eso hice mi agencia, porque me gusta trabajar con la gente. Bueno, hablamos acerca de tu belleza física, pero también como buena latina que representas hoy en día a las mujeres. Eres una mujer muy independiente con diferentes, bueno, ahorita mencionabas que tienes una carrera universitaria. Estudiaste para ser policía y luego tuviste tu maestría. Sí. Para enseñar, ¿algún día fuiste maestra? Sí, hice poquitas horas con los niños, pero los niños me encantan y todavía voy a hacer algo con niños, pero la sistema, pues esa es otra cosa que no quiero hablar, pero dije, no, pues mejor lo dejo. Y yo me acuerdo teniendo tres trabajos, fui mesera, trabajé en un golf course, y estimaba dresses, wedding dresses. Y hice las cosas de modelaje. So, la cosa conmigo, siempre tuve ambition. ¿Cómo se dice ambition? Ambición. Ambición. Y hambre. Never thirsty but hungry, así les digo a mis chicas, porque hay una diferencia, ¿verdad? Exacto. Y apreciando la vida, la vida es tan bonita. Te lo juro que, I mean, mi vida no está, no ha sido fácil, y ahorita te cuento las cosas que ha pasado, pero apreciar ser buena gente y tomar los momentos, y por eso yo pienso que las cosas me vienen, you know? A mí estoy aquí haciendo historia, para mí es historia. Y ya, gracias. No, al contrario, gracias a ti por brindarnos este espacio, y más que nada creo que has llegado a este espacio, sí por la ambición que has tenido, pero también por los valores que tu mamá te implicó. Los valores, ya, mi mamá, wow. ¿Cuáles son los más sobresalientes que el día que tengas tus hijos, quieres implicarles? Tener mucha fe, nunca cambiar para ninguna persona, ni un hombre, mujer, nada, ser tú. Y ser buena persona, con buenas intenciones. En este mundo, no hay mucha gente con buenas intenciones, you know? Sea honesta. Y conmigo, yo voy a poner en el universe cosas buenas, a veces gente me hace mal, a veces no, pero lo que es, yo sé que yo siempre voy a quedar bueno, bien, porque las intenciones que yo tengo para gente. Muy bien, y pues era de imaginarse que a lo largo de tu carrera también has encontrado personas que, pues no necesariamente te han brindado una oportunidad como la primera, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido esas malas experiencias que te dejaron grandes aprendizajes? Ah, hay muchas, pero la cosa bonita es que yo todavía estoy aquí y todavía quiero estar en este mundo. Es cosas que a lo mejor me hicieron enojar, pero nunca me quebraron, ¿verdad? Y nunca me paré de hacerlo. Ah, una cosa de modelo, pues, broken promises le dicen. Te dicen que te van a hacer esto, 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 y pones todo tu dinero, energía, hasta pierdes días del trabajo y, you know, te mienten. Eso fue cuando fui modelaje. Ahorita de mi negocio es, ah, siendo mujer, que no me miren como un sex symbol, you know? Me gusta quitar y, you know, me gusta ponerme bonita y dicen, ¿tú eres la modelo o la jefa? Y digo, pues, eso, eso es difícil. Ah, quebrarlos, separate the two. Bueno, y platícanos acerca de esa faceta, porque hablamos acerca de la educación universitaria que tienes, pero te dedicaste a algo muy diferente. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para emprender en este mundo empresarial? Pues, como te digo, se me vino, ¿verdad? Y puse tanta energía, tantos tears, lloré tanto, perdí mucho. Y dije, pues, si ya estoy aquí en este camino, ¿por qué no continúa? Y, ah, por eso estoy aquí. Es algo que nomás pasa, ¿ya? ¿Cuál fue el primer negocio con el que iniciaste? ¿El primer negocio? Pues, la cosa bonita es que yo, ah, tuve relación, like, relationships con, cuando yo fui de modelo. So, eso me hizo, ah, preguntarles, hey, ¿quieren usar modelos? Yo ya tengo mi negocio. Y todos me dieron la oportunidad. Ha trabajado con Adriana's Insurance, Veronica's Insurance, Golden Boy, yo hago las chicas de Tecate para los boxeos. Ah, gente como Miguel y muchos directos grandes. Es, ah, mucho con la gente latina, ya me ha tocado. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con estas personas de renombre? Digamos, un Oscar de la Olla, aquí localmente, Adriana, ¿qué? La vemos en todas partes. Wow, my hat off to those women. Ellas están abriendo las puertas para otras mujeres como yo. Y, ah, pues, I don't know, it's just, es algo bonito. Tu gente te está soportando, they're supporting you, you know, es algo bonito. Porque cuando estás comenzando, la gente de alrededor de ti, a veces no te soporta. Pero la gente de veras que están allí y son latinos, sí, me están soportando y les digo gracias a ellos. Y por ello están abriendo las oportunidades para otros latinos como yo en mi negocio. Y tú estás abriendo, creo, también oportunidades para otras. Yo hago, yo siempre les digo, en mi trabajo, my title is, I make dreams come true. Porque yo pongo a las chicas en su primero revista, su primero calendar, primero photo shoot. Yo soy esa agencia que les doy la primera oportunidad. ¿Cómo se llama tu agencia, ya que estamos hablando de ella? Sí, se llama EV Agency. Muy bien, y es por la inicialidad de tu nombre. Elizabeth Velázquez, ya. Excelente. ¿Qué pasa cuando vienen? Porque como mencionas en el modelaje, muchas de las veces te pidieron dinero, perdiste mucho dinero. Y creo que lo más triste de las jovencitas es que juegan con sus ilusiones. Sí. De que piensan que va a suceder algo importante y no pasa absolutamente nada. Solamente les robaron dinero y obviamente dejaron sus ilusiones por los pisos. ¿Qué bien pasa cuando viene un padre de familia, como ya con todas esas experiencias, a tu agencia? ¿Qué les dices? Pues, uso el ejemplo de mi mamá. Mi mamá fue muy estricta, pero también fue fair. ¿Cómo se dice fair? Justa. Justa. Y ella me miraba cómo llegaba a la casa, me portaba bien como niña, le enseñaba todo lo que decía. Claro, no le gustó tanto en bikini, pero le digo, mamá, tú me conoces más que todos. Es un trabajo, me gustan play roles, ponerme en bikini, vestidos. Y, pues, les digo a los padres que den la chance a sus hijos porque ellos tienen derecho a vivir, a hacer sus sueños. Y haciendo las cosas correctas que los padres miden. Y con mi agencia a veces tengo chicas porque yo trabajo con clothing brands que hacen quinceñera dresses. Y, pues, son chicas de quince años. Entonces, bien, puede ser muy bonito. Ya. Y, bueno, ahorita hablabas acerca de la experiencia. ¿Cómo tu agencia le da oportunidad a las chicas de ser parte de importantes eventos, digamos, como una pelea de boxeo? Que no solamente ellas han sido parte de ellas, sino tú también has estado en el ring. Sí, a veces te cate, ya. Platícanos de esta experiencia. Pues yo vivo el momento como ahorita. ¿Te puedo tocar las manos? Por favor. Porque es algo tan bonito y, pues, aprecio y dejo todas las manos de Dios. Claro, yo hago mi parte como persona, pero es, es, ya, es algo muy bonito y aprecio, you know, valoro, valoro el dólar, agarro las oportunidades que vengan, hasta yo voy y I knock on the door y dije, hey, aquí estoy, you know, lo que te ofrece y todo eso, ya. O sea, que en verdad vemos que eres una mujer muy enfocada y también que amas la vida que tienes y aprecias cada oportunidad. Pero, ¿qué más te hace falta por lograr? Porque te vemos muy exitosa, siendo parte de grandes revistas, que ahorita hablaremos de ello. Pero, ¿qué más te hace falta lograr? ¿Qué crees que tú, qué te hace falta? Quiero hacer muchas cosas todavía. Y como tengo un degree en teaching, fui a la escuela para maestría. Quiero combinar modelaje con, con niños. So, como mi mamá dice, tú, mija, tú siempre lo tenías, pero yo no supe, yo no sé a dónde mandarte, yo pude ir a ayudarte de niña. Y, pues, tener una escuela para niños para enseñar las cosas de modelaje, cómo portarse, maybe unos photoshoots, yeah. Excelente, me parece una excelente oportunidad en el que combines ambas de tus pasiones, porque creo que cuando están los niños chiquitos, les das esa seguridad en ellos, ¿no? Sí. Que necesitan. Yeah. Así que con el modelaje y con tu conocimiento de maestra, lo vas a lograr. Sí. Y bueno, hablamos ahorita de las portadas que has sido parte de, muchas, muy importantes. Vámonos de ellas. Pues, gracias, gracias a Dios que estoy fotogénica, porque ha hecho mucho, you know, Maxim, Sports Illustrated, King Magazine, Lawrider, Oye Magazine, ¿te acuerdas de Oye Magazine o no? No, 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 no. Sí, he hecho FHM, muchas, muchas revistas de, más en el mundo americano, pero, ha hecho unos en español también, así que, yeah. Muy bien, pues, estás en el mundo americano, como mencionas, pero representando muy bien a las latinas. Ya queremos a una mujer, no sé si está bien mencionarlo, pero una mujer de color, ¿no? En estas portadas tan importantes. Sí, y también hablando de mi piel, soy una Latina más morenita, y pues eso también me hace muy honored para hacer muchas cosas, porque también haciendo una Latina más oscura, ya. Pero es bien importante, creo yo, independientemente de como vengamos, de que nos aceptamos y nos queramos como somos. Y eso me encanta de mi gente, porque hay mucho amor, hay mucha pasión, mucha cultura, y, you know, yeah. Y ahorita que mencionas el tema de la cultura y todo ello, estamos obviamente en el mes patrio. ¿Qué representa para ti ser Latina? ¿Cómo celebras este mes de la hispanidad también aquí en Estados Unidos? Pues, rest in peace a mi tío, él hacía el rito en la city de Wilmington, donde yo crecí, yo crecí en Wilmington, y él hacía las fiestas patrias, y yo siempre fui con mi vestido y me decía, mi morenaza, vente, y, you know, te cargo, haces el desfile, y yo siempre ahí me ponía y, ah, y ahorita tengo mis clientes que hacen booking conmigo, o sea, esa es otra cosa, pero la verdad, no necesito una fecha, yo, donde yo voy, soy la cara de nopal, soy la Latina, you know what I mean? So, yo estoy representando every day. Y qué bonito que te sientas tan orgullosa de tus raíces. ¡Me encanta! Digo, sí, si yo vengo otra vez en este mundo, yo quiero ser Latina. Muy bien, somos dos. Queremos ser mexicanas. Muy bien, Elizabeth, ha sido un gusto platicar contigo, pero estoy segura que las personas que ya están viendo tu revista quieren encontrar en redes sociales, ¿cómo te pueden seguir? Ok, so, mi página es Elizabeth underscore Velázquez, y mi compañía es EV Agency USA. Excelente. Y ya para cerrar un mensaje de motivación para la gente que nos está viendo. Bueno, pues, si me dejas, si me permites, quiero dar una historia que me ha pasado. Ok, cuando estuve en fifth grade, ¿cómo se dice? En quinto. En quinto, perdí mi pelo. Ok, porque había una explosión donde yo vivía, y un refinery se explotó, se explotó, y me puso mucho nerviosa y se me cayó el pelo. Y, ah, ay, voy a llorar, porque nunca he mencionado esto. No. Y, ah, y mi pelo creció para atrás, pero blanco. Yo he tenido blanco pelo de niña. Y este dice que nada te puede parar si eres buena gente y con mucha fe y poniendo muchas ganas, se puede. Porque de allí hice modelo de pelo. Y me pagaron miles de dólares para mi pelo. Y míralo. ¿Verdad? So, que no se eviten las chicas que le pongan ganas y que sean honestas con ellas mismas. Yo recomiendo ser, compare con sus padres. Pues yo tuve la suerte de tener una mamá que me escuchaba. Si ellos pueden, es mejor para que tengas gente alrededor de ti, que sepan lo que estás haciendo. Y ellos te pueden dar poquitos opiniones. Pero, se puede. ¿Verdad? Se puede. Sí. Muchísimas gracias por compartir esto, porque para nosotras las mujeres el cabello es muy importante, ¿no? Y cuando eres una niña, y a lo mejor me imagino que tus compañeros de la escuela posiblemente se rieron, ¿no? Sí, se rieron y también por mi piel, siendo una moridita. No tanto en esa palabra, me decían otra cosa, pero yo tuve una mamá, ya. Rosa María, gracias. Sí, qué bonito. Realmente, gracias por compartirnos esta historia, porque creo que todos vivimos en determinado momento algo que, mira, te tocó vivir esto y lo aprovechaste. Y todos piensan que, oh, pues, se le realició todo porque es perfecta o, you know, hace las cosas. No, es que yo me enfoqué en las cosas buenas más que las malas, you know. Yeah. Si no, alguna, tu mamá hizo un gran trabajo. Siete hijos. Sí, no, no es fácil y verte tan exitosa. Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu historia, porque sé que en media hora no podemos resumir todo lo que has logrado y los obstáculos que has tenido que atravesar, pero gracias por compartir un poquito. Y gracias a ustedes. Gracias por mi sueño. Fue un sueño. Así que... Gracias. 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 Gracias.